También lo que está empezando a caminar es el escándalo, o no más, de cabeza de vaca. Hoy salió publicada una columna de Salvador García Soto, en donde habla sobre una serie de espionajes, hablando de estos temas, que habría hecho el gobernador de Tamaulipas a los familiares del presidente López Obrador, en especial a sus hijos, y con apoyo de agentes de los Estados Unidos. Imagínense nada más esta trama, cómo está, y que esto sería parte de un acuerdo que habría hecho también Cabeza de Vaca para venderle a Estados Unidos su libertad. O sea, que estaría negociando él que no lo detengan una vez que deje de ser gobernador y de esta manera refugiarse allá en Estados Unidos. Y para eso dice, aquí tengo la carnita, aquí te voy a dar yo lo que necesitas. ¿Qué es lo que dice García Soto para entender esta historia de lo que se trata? Titula así, Cabeza de Vaca acusa a los hijos del presidente. En uno de sus viajes a Estados Unidos, realizados en los últimos meses, dice, en medio de la persecución, Cabeza de Vaca se reunió con amigos de la oficina de la DEA en Laredo, Texas, para ofrecer un trato a la justicia de aquel país. El mandatario dijo tener información que involucra a la familia del presidente, en especial a sus hijos. Pero a sus reuniones con la DEA, dice, el gobierno de Tamaulipas había mandado investigar a José Ramón López Beltrán, a uno de sus hijos, a través de un despacho de agentes del FBI, que contactó también en Texas y que estuvieron siguiendo por seis meses las actividades de su hijo. Es el que está casado con Carolina Adams, que está viviendo en Estados Unidos y que es papá del único nieto que tiene el presidente López Obrador. Él es José Ramón, del que estamos hablando. Justamente mencionan a su esposa, Carolina Adams, que efectivamente encontraron que ella cobra como asesora en petróleos mexicanos, sin embargo, ella viene trabajando con Pemex desde antes, desde antes de que llegara el presidente López Obrador. O sea, no le debe su cargo al presidente ni a la relación que tiene con su hijo, José Ramón López Beltrán. Se metieron a todas las páginas de Facebook y redes sociales y de ahí salieron, dicen, la mayor cantidad de fotos que se han circulado en las redes sociales. Luego, el equipo contratado por Cabeza de Vaca se puso a investigar la relación de otro hijo, Andy López Beltrán, con los hermanos Carmona, empresarios que, según lo que rastreaban desde Tamaulipas, le entregaban fuertes cantidades del dinero al hijo mediano del presidente, o sea, que le pagaban una lana a Andy. Según esa información, los Carmona manejaban hasta cinco aduanas y con eso se financiaban a Morena y a su presidente Mario Delgado. Incluso refiere que se dio un decomiso allá en Tamaulipas de un transporte que tenía un millón 115 mil dólares. Este transporte, dicen, cruzó por una de las aduanas que manejaban estos señores Carmona y que este dinero supuestamente venía para acá, para Villahermosa. Sí, esa es la historia, eso es lo que se dio a conocer por las Fuerzas Especiales de Tamaulipas. Y entonces, pues, esta es supuestamente uno de los apoyos que habría recibido Andy López Beltrán gracias a los Carmona y de esta manera se estaría financiando la actividad política. Esa es la historia, pues, que se está construyendo o que, pues, menciona el propio García Soto sobre las investigaciones, entre comillas, de cabeza de vaca. Según fuentes federales, ese camión fue parte de un montaje orquestado por la Fiscalía de Tamaulipas con el único objetivo de probar las acusaciones en contra de la familia del presidente. O sea que, además, al estilo de Loret fue un montaje, ¿no? O sea, se crean toda una historia, crean montajes y con eso van y se lo venden a el gobierno de los Estados Unidos para decirle, mira, yo tengo información sobre los hijos del presidente, no me detengas, no me arrestes, porque cuando termine quiero venirme para acá, porque allá el gobierno de México me va a querer meter a la cárcel y no quiero que me detengan para que me extraditen. Lo cual también revela cuál es el plan de fuga de cabeza de vaca. Entonces, esta es la historia que plantea Salvador García Soto, que es terrible, sobre todo por las investigaciones o el espionaje que habría hecho directamente a los hijos del presidente López Obrador. Descontando todas las mentiras y toda la información que, pues, él está manipulando, pero el hecho de que los haya mandado a investigar, que esta es la parte grave, al final de cuentas, y obviamente con presupuesto del gobierno de Tamaulipas, nada más y nada menos. Esto no sale de su bolsa. Ahora, Cabeza de Vaca responde a esa columna de Salvador García Soto, donde obviamente él rechaza que se esté dedicando al espionaje. Digo, se parece a Osorio Chong, que dice que no sabía prácticamente nada de Pegasus. De acuerdo a esta carta que publica hoy, dice lo siguiente. Nunca he sostenido una reunión con representantes de la DEA para tratar temas como los expuestos en la columna. Tampoco mi gobierno realiza acciones de espionaje e investigación política. Dice él, ni cuento con información que involucra a la familia presidencial con actividades ilícitas, o que esta y su partido estén siendo beneficiadas al margen por la ley por empresarios tamolipecos. Por esto los Carmona. Ahora, hay que recordar que también otro de los señalamientos que tiene, por parte incluso de García Soto, pero también de otros columnistas, es que él es el autor, o más bien el autor intelectual, vamos a decirlo así, de la estrategia mediática de los videos que se han publicado de los hermanos del presidente López Obrador. Que supuestamente él tiene los videos, gracias a que un empresario de Tamaulipas, que estaba vinculado con David León, se los entregó y él los está utilizando para defenderse de los embates del presidente. De lo que él acusa, es una persecución política, claro. Entonces, no es el primer escándalo de espionaje que rodea a este señor cabeza de vaca. Dice, resulta lamentable que el columnista sin pruebas facilite el tergiversar un decomiso realizado por el Gópez, o por las fuerzas especiales, para generar la falsa percepción de que personas públicas del orden federal se encuentran vinculados con este hecho, o que pretenda relacionar efectivos de esta corporación con el supuesto incidente reportado, dice por el dirigente nacional de Morena. Esto, pues entiendo yo que ese es el camión donde venía el logo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, donde, ¿se acuerdan que salió una fotografía donde venía, se hizo un decomiso donde venía un camión, en un camión que traía un logo de Morena? Yo supongo que puede ser ese incidente. No se aclara. Esta no es la primera vez. Dice que el señor García Soto publica datos sin apego a la realidad sobre mi persona. A él y a la opinión pública le insisto, no ejerzo la política desde la oscuridad. Dice, ni con perversidad. Soy un convencido del debate abierto, por lo que deploro, a quien promueve golpes bajos, como la elaboración de esta falsa narrativa que fue publicada en esta entrega. Dice el gobernador Cabeza de Vaca. Entonces, una vez más, otra vez más, metido Cabeza de Vaca en estos temas de espionaje. Aquí lo interesante, y ojalá se dé la alternancia en el gobierno de Tamaulipas, lo permita, porque bueno, me queda claro que ya allá se daría si no hay mayor circunstancia que lo obligue, como la influencia, la compra del voto y el fraude del gobierno de Tamaulipas. Pero bueno, pues ojalá que la ventaja sea suficiente del candidato de Morena y que nos revele si ahí se compró el software Pegasus también, o algún otro software de espionaje, como en otros estados. Por ejemplo, ya en Jalisco, Enrique Alfaro dijo que ya lo compró Aristóteles Sandoval, aunque no dice él si los tiene o si compró algún otro. Pero bueno, cuando menos en el caso de Tamaulipas, dicen que no tiene nada que ver con el espionaje, pero hay que ver si no compró un sistema de espionaje, ¿no? Y ese sería, yo creo que, uno de los principales argumentos para desmentir al actual gobernador. Pero otra vez, metido en el escándalo, Cabeza de Vaca, que sigue ahí libre, que esto es lo increíble, todo a pesar de la orden de aprehensión, a pesar de las denuncias, a pesar de las investigaciones. Nos seguimos preguntando a ver en qué momento va a caer. Y bueno, pues cuando menos a más tardar, se espera que sea en el mes de octubre del próximo año, cuando termina su gubernatura. Ojalá, ojalá esto sea antes.